Hoy, en este video, usted sale aprendiendo cómo limpiar sus propios poros en su casa de una forma fácil, gentil y duradoura. ¿Qué tal, chicas? Así es. Y probablemente la textura de su piel va a ser otra. Hola, comunidad linda de belleza. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén ustedes todos muy bien y cuidando sobre todo de la piel, ¿verdad? Bienvenidos a todos los nuevos sublistadores. Acompáñenme toda la semana para más videos como este. Bien, chicas y chicos, como todos ustedes me pidieron, vereamos un video sobre clavos. Entonces, vamos a entender básicamente cómo cuidar de nuestra piel para disminuir y minimizar esas cantidades de clavos. Pero, ojo, cuidado con muchas cosas que ustedes miran, ven por la internet. Sobre todo de esos aparatos que jalan, quitan, hasta choques eléctricos para poder quitar los clavos. Aquellos son positivos porque corren el riesgo de crear una lesión en su piel. Aparte de no ser duradero, usted pasa a sufrir otro problema de piel. Y así usted pasa de un problema a otro problema para incomodar al otro clavo. Y ahora sí que vamos a tener un hematoma. Bien, en este video les voy a enseñar de una manera diferente, bien sencilla, práctica y delicadamente. Así como les comenté en el comienzo del video, el día de hoy es el aceite de jojoba. Y también voy a estar mostrándoles algunos productos de Skin Car que contienen aceite para el cuidado de su piel. También vamos a estar hablando un poquito del aceite de coco. Ya ven que tenemos varios productos de Skin Car que contienen aceites. Voy a usar el aceite de jojoba porque él viene en un envase oscuro. Es prensado a frío. Y este aceite de jojoba sirve para el pelo, para áreas del cuerpo, como también para el rostro. Y es un excelente desmaquillante también. Sobre todo a la hora de retirar los radicales libres, la suciedad, el día a día, que estamos dispuestos diariamente. ¿Por qué es 100% puro? Ahí lo tenemos. Es el aceite 100% natural. Primera presión en frío. El aceite natural de jojoba de 50 ml. Ustedes los pueden estar encontrando en los herbolarios para las personas que viven aquí en España. Y para las personas que viven en Latinoamérica pueden estar encontrando estos aceites naturales. Donde venden remedios de productos naturales, productos de bio, productos orgánicos. Ustedes van a encontrar ahí. En casa donde venden productos naturales. Antes que nada, ustedes tienen que lavar muy bien sus manos. Voy a aplicar. Voy a aplicar un poquito en mi mano. Yo ahora estoy con el filtro solar del día a día. Y más los radicales libres, la suciedad, el polvo. Que se nos quedan colados a la piel diariamente. Y allí también la suciedad, el polvo. Voy a ir aplicando en mi rostro. Bien suavemente. Con delicadeza. Yo tengo una textura de piel que es fina. No tengo muchos clavos así oscuros que digamos. Pero sobre todo tengo clavos negritos en la parte de la nariz. Como también pequeños filamentos oscuritos. Hay que voy a hacer unos pequeños masajes sobre la área de los clavos. Más que todo en esta parte. Donde yo tengo los clavitos y los filamentos. Entonces unto en toda mi piel y comienzo a dar leves masajes. Así. Pero Ceci, ¿puedo untarme el aceite de oliva en mi piel? Yo sé que ustedes se están preguntando. O por ejemplo Ceci, el aceite de coco. Usted puede decir. Pero solo que hay un problema. Por ejemplo, esos aceites de aceite de oliva y aceite de coco son un poco pesados. Y son muy duros de remover los clavos. Quitar ellos de la piel. Imagínense si todavía ese aceite no es puro. Voy dando leves masajes de esta manera. Masajeando, masajeando. Por el contorno y por la zona donde yo tengo los clavos. En este caso tengo aquí la nariz. Voy masajeando. Para que se absorba el aceite en toda mi piel. Y este es un buen aceite para hacer este tipo de limpieza. De limpieza de clavos, de filamentos, de radicales libres. Ya hace un minuto que nosotros comenzamos. Y yo ya siento pequeños clavitos y filamentos en mis manos. Son bien pequeñitos. Yo sé que usted escucha decir clavos o filamentos. Pero ¿cuál es la diferencia realmente entre estos dos tipos de problemas de piel? La diferencia que el clavo tiene el polvo. La suciedad de los radicales libres del día a día. Y la punta negra. Entonces todo es protección, chicas y chicos. Todo es protección y limpieza en su piel. Ay no sé, pero yo cuando me doy masajes en el rostro. Es como si me relajara, ¿sabes? Y ahí que este clavo puede tornarse un acné, ¿sabes? Entonces esas serían las diferencias entre el clavo y los filamentos. Ahí ustedes van a dar masajitos aquí en la nariz. Entonces el siguiente paso que voy a hacer. Voy a estar humedeciendo una toallita con agua tibia. Tiene que ser una toallita de estas, de algodón. Porque ya les cuento que si ustedes usan otro tipo de toalla sintética. No les va a retirar muy bien. Entonces usen una toallita así. Y vamos a comenzar a remover. Paso en el rostro. Usted no necesita ni lavar ni enjuagar. Porque este aceite retira y remueve y quita muy bien. Aprovechen ustedes de hacerlo de la ducha antes de ir a dormir. Oh, ¿están viendo? Miren. ¿Lo ven? Voy a desdoblar la toalla. Cuánta suciedad en mi rostro, chicas. Así. Dios, la piel queda maravillosa. La piel queda suavecita. Bien suavecita. No sé, porcelana. Esta limpieza pueden hacer una vez a dos veces por semana. Usted vea cómo se comporta su piel. Vea alguna diferencia interesante. Me cuente aquí en los comentarios cómo usted ve su piel al día siguiente. ¿Ok? Yo sugiero que usted debería de adicionar los limpiadores de skin care para su uso diario. Porque son una buena opción. Sería ideal usted incluir aceites esenciales en su rutina de cuidado de skin care en su piel. Y ahí, una vez por semana, usted hace su skin care como este para remover sus clavos y estar lindas y maravillosa. ¿Vieron qué fácil, chicas y chicos? Espero que les haya gustado este video. No se pierdan mis próximos videos todas las semanas. Querida comunidad linda de cuidado de piel de este canal. Espero que les haya gustado este video. Yo siempre muy feliz de guiarlos y mostrarles cómo debemos de cuidar nuestra piel. Comenta aquí abajo qué les pareció esta limpieza de skin care. No se olviden de regalarme un súper me gusta aquí. Decirme de qué país usted es, de qué país usted me ve. Háganmelo saber aquí en los comentarios. Y conmigo será hasta el próximo video. Bye.